Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí estamos en lo que es la plantación de Zacate Cuba 22. Es de tener cuidado con donde va a comprar el Zacate o la semilla para sembrar porque por ahí anda mucha gente pues vendiendo Zacate. Dicen que es Cuba 22, pero nada que ver. Aquí nosotros tenemos la auténtica semilla. Esta oso, esta la cuidandera. Ahora, entonces esto, pueden llamarnos al 75 68 92 05. Tenemos semillas para que ustedes puedan llevarlos hasta su lugar, a su hacienda, a su finca. Entonces esto, solo marque el 75 68 92 05. Y con gusto pues podemos llevar esta bonita semilla hacia su hacienda, ¿verdad? Como pueden ver, pues esto, aquí tenemos nosotros bastante semilla para que ustedes pues puedan llevarlo. Como se vende, se vende por quintales. Vean ustedes la altura. Muy bonita semilla. Con muchas proteínas, estamos hablando de un 18, un 22% en proteínas y vitaminas para lo que es el ganado. Tenemos esta plantación como ustedes ya muchos conocen. Estamos ubicados en Santa Elena, Usulután. Vean ustedes. Puedan hacer sus pedidos, lo damos a cualquier parte de nuestro país, El Salvador. Y por qué no, también llevamos a, con nuestros amigos allá en Honduras. Vean las matas. Ya tenemos semillas. ¿Qué te pasa, Usul? ¿Qué tienes, Usul? ¿Hm? ¿Estás cansado? Cero tuna. Si venden a alguno que le digan Cuba 22, pero tiene tuna, entonces no es Cuba 22. Y la hoja, miren, ancha. Entonces, estáis que vieles a continuación por la parte de nuestras condenANAS. Allá anda el oso La verdad que es una bendición andar aquí entre este zacate La verdad que es una bendición La verdad que es una bendición La verdad que es una bendición La verdad que es una bendición